Sí, bueno, es un poco el pretexto para estar tocando ahora el sábado en Rosario los 25 años de la banda, hace 25 años que estamos juntos lo cual no es poco cuando se trata de una banda de música porque siempre hay situaciones que afectan a cada uno así que nos sorprende también encontrarnos juntos, eso está bueno Sí, porque en realidad, hablábamos antes, un cuarto o un tercio de la vida de mucha gente es 25 años y ustedes en un árbol genealógico o por lo menos en una estructura lógica hay cuatro de ustedes que siguen estando de aquella historia inicial Sí, bueno, arrancamos, uno de los que arrancó fue Mana, Poila, Billy, Gómez y somos cuatro, de los ocho que somos, somos cuatro que arrancamos con la historia del principio hace unos 25 años y los otros chicos se fueron sumando después lo tenés a Fluke, a Franco, a Roberto que es el que reemplazó al mítico, a nuestro mítico bajista Pachuli que bueno, ya quedó, se transformó prácticamente también en un ícono Roberto y bueno, o sea que el 50% somos de acá de firmar Y eso sigue estando, pero también digamos una relevancia y un reconocimiento por todos lados porque llegaron a ir a tocar a México Sí, eso también está bueno, analizarlo, eso está bueno sobre todo porque, como siempre digo yo, nosotros arrancamos de acá tocando en lugares como el Mundo de la Pisa, en Chabá o en lugares que desaparecieron acá y cuando vos ves banda, nos tocó compartir fechas y momentos con bandas de las que se puede llegar a decir que tienen una gran llegada masiva pero no tocaron el Mundo de la Pisa y tampoco tocaron en un par de lugares que se cerraron acá ni en el lugar del Chacho entonces eso es como un extra que siempre tuvo Carmina que fue conocer el under, pero desde bien el under de lugares a donde ni siquiera las bandas que uno considera como under estuvieron así que eso se refleja, nosotros lo disfrutamos y nos parece que en la creación también se nota ¿Será, digamos, el inicio de varias noches que tendrán de festejo los 25 años? inclusive, ¿nos ven en Venado? ¿Será Venado? ¿Será firmado en los próximos meses? Sí, tal cual, o sea, arrancamos tocando el 20 acá en Rosario en el Galpón de la Música y después la idea, sí, es pasar por acá por Firmat, por Venado teníamos una girita por Río Cuarto, Mendoza y San Luis así que bueno, es empezar a llevar eso y para el que vino a vernos desde un primer momento ver cómo evolucionó o en su defecto involucionó la cuestión